Vamos a irnos al suroccidente del país porque la sobrina de la vicepresidente Francia Márquez deberá pasar varios días en la clínica después de resultar herida por una bala perdida. La joven tiene 17 años y está en condiciones estables. Gracias a Dios. Carlos Aponte, ¿qué dicen los médicos y cómo pasó la noche esta joven? Alejandra, televidentes, muy buenos días. Pues mire, lo que dicen los médicos es que tuvo que pasar la noche en una unidad de cuidados intensivos con cuidado especial por parte de toda la unidad médica de la clínica Versalles. Esta mujer de 17 años llegó herida con un impacto de bala en el tórax. Tuvo que ser intervenida por cuenta de un neumotórax que le ocasionó esta herida con este proyectil. Esta situación se registra en medio de un intercambio de disparos protagonizado por pandillas que operan en el sector del oriente de Cali, los del Hueco y los África. Pero esto fue lo que nos contaron los médicos que dicen que esta mujer va a tener que estar varios días en el hospital. Escuchemos. Hay una hemotórax y deciden pasar un tubo de tórax. Es una medida que en la parte médica la deja en condiciones de mejor condición de salud y la paciente en este momento decide el grupo dejarla hospitalizada para hacerle su control, su evaluación. Las condiciones clínicas de la paciente en el momento son con signos vitales estables y pues creemos que va a ser un buen pronóstico.